Hola chicos y chicas, espero que estén súper bien aquí En un nuevo video de Nostalgia, episodio 2 Sí, todo sigue igual de antes Sí, así es Así que lo dejamos Lo dejamos aquí en el episodio anterior En el capítulo 3 El bosque Así que vamos a ver Qué hay por aquí Tenía que buscar a un hombre Tenía que buscar a un hombre Quién está por aquí Los bloques amarillos indican el camino Sí, como en la vez pasado Esto es un parkour Sí, sí lo es Vaya Yo lo agarre No puedo ir por acá Ok, entonces Sí, es primero por acá Espera, ¿aquí hay algo? Oh, policía Sí, perdón Es que el parkour Y fue como Vamos a saltar Aquí vamos Y pues bueno A ver A ver cómo continuamos En esta aventura Pero primero Tener el arma siempre puesto Por si acaso Nunca se sabe Cuando va a aparecer Una de esas alimañas Que aparecieron En los otros episodios Y pues eso Hola ¿Estoy por aquí? ¿Hay alguien? Parece que no está aquí No veo nada Tengo que seguir buscando Otra vez ¿Hay nada aquí? Nada La verdad Es que no veo casi nada O si hay algo aquí Esperen Me aparece aquí el antivirus ¿Puedo subirle el brillo? Le voy a subir un poco el brillo Oh, ahora se ve demasiado Bueno, así lo voy ajar Porque estoy muy ciega No veo nada Y tal vez ustedes No estén viendo En el video casi nada tampoco Bueno, aunque en los videos Se ve más claro Lo he descubierto Con varios videos Donde me dicen Narapa Te pasaste algo ¿Qué te pasa? Son normal Ok Salida O rayas Ah, ah Aquí puedo irme también A la otra casa A ver, ¿qué hay por aquí? Aunque siento Siento como que se me bajan De repente Pero no es mucho ¿Qué es esto? ¡Es el gancho! ¡Es el gancho! ¡El gancho! ¡Viejo amigo! A ver, ¿qué hice? A ver, voy a poner Por acá ¿Sirve para mejorar botijines O menciona la mesa de mejoras? ¿Qué me dices, gancho? Ajá ¿Qué me dices, gancho? Ajá Ajá Ok Espera Si saltas hacia el punto De engañarte Te elevarás Ok Ok ¡El gancho! ¡Es el gancho! ¡Nuestro amigo el gancho! Puntos marrones Ah, ya veo ¡Muy bella! ¡Gancho! ¡Oh, raíz! De nuevo fallando Estoy yo fallando Como siempre Es que siempre Siempre fui mala Mala, mala, mala Con el gancho A ver ¡De nuevo momento! Que ya les digo Soy súper mala Con esto A ver Déjenme Espera Es que no entendí bien Esto de abajo Esto que dice De si saltas Hacia el punto De enganche Te elevarás Ok Ok Vamos a intentarlo ¡Vamos a intentarlo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Gancho! ¡Tú puedes! Ok Y esto se puede escalar Ah, no Aquí no Uy, casi me caigo Uy, eso ha sido Muy divertido Napa Uy, eso ha sido Muy divertido Ok, aquí Ascender con el gancho ¿Qué es esto? Se puede usar el gancho Para impulsarse Hacia adelante Lanzarlo sobre Un enganche Y salta sobre Lo más cerca que puedas Cuando caigas Impulsarás hacia arriba A ver A ver No entiendo A ver ¿Se puede usar el gancho Para impulsarse hacia adelante? Ok Lanzarlo sobre un enganche Y salta Y salta sobre Lo más cerca que puedas Cuando caigas Impulsarás Ok Voy a intentarlo A ver si me sale No me salió Rayos Voy a morir Por el gancho Vamos a intentarlo Otra vez Que ya les digo Soy maldita Con el gancho Pero bueno El gancho es amigo El gancho es amigo A ver Ok, entonces Hago esto Y después ¡Oh! ¡Funcionó! Fantasito ¡Qué genial! Me encantan las mecanegas De esto Si No debería Ah Ah, bueno Ok De todas formas Sí, sí Va a ser eso Es que Bueno Igual Un botiquín La necesito Llave ¿Para qué? Quién sabe Pero es una llave Oh, una caja Que puedo mover Pero ya está puesta ¿No? Ya estás puesta ¿No? Déjame subir No puedo hacer No veo ningún bloque marrón Así que Yo supongo que debe ser Con lo de la caja ¿Puedo subir? Colócate caja Colócate ¿Es sobre un bloque en específico? ¿No se coloca esto? A ver Ahí No No Tal vez estoy ahí Tal vez somos un normal Si sea esto Para subir las escaleras De nuevo Sí Es lo posible Porque siempre pasa Siempre pasa Y ¿Tengo que subir hasta arriba? ¿O O puedo bajar? No sé Sí Creo que tengo que bajar Y con esta llave Podré abrir La puerta Sí Tal y como lo pensé Ahora veamos Qué es esa máquina De ahí atrás ¿Qué es esto? Hola Cosa rara ¿Qué eres? Bueno Aquí vi una cosa Vale Sí Un botiquín Porque siempre Viene bien Un botiquín Porque siempre Me hago daño ¿Qué es esto? Esto significa Sigue para adelante Aquí están las marcas blancas Estas son las marcas blancas Es verdad Nos dijeron Nos dijeron De marcas blancas ¿Habrá algo por aquí En el bosque? ¿Puedo viajar En el bosque? ¿Puedo ir En el bosque? No No me puedo perder En el bosque Aparte Dice En el instructivo No te salgas del mapa No te salgas del mapa Una fogatita Marcas blancas Sigamos 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 El fuego ¿Cierto? El fuego ¿Qué? Oh demonios Estoy aquí de nuevo No otra vez ¿Qué es esto? Oh no Este lugar No me asusté Venga Vámonos Tenemos que salir de la ciudad Estamos asaltando Todas las casas No he podido coger la llave Del laboratorio Asaltaron mi casa también ¡Mierda! ¡Valos Jake! Olvídate de la llave ¿Y a dónde iremos? Todo el mundo está huyendo A los bosques ¡Vamos! ¡Súbete al coche! ¡Oh no! La nostalgia La nostalgia No he podido controlar Este recuerdo Será mejor Que continúe mi camino Nuestro personaje Tiene problemas Esos son árboles de navidad ¿Qué? ¿Qué? Ay la ciudad La ciudad del juego Bueno Del episodio pasado Señor Gansho Soy mi amigo He dicho que seas mi amigo Gansho Fantástico A ver ¿Qué dice aquí? Parasal Gansho debe saltar Desde el borde Ok Supongo que será algo así Claro Anapa Como saltas Gracias por saltar Anapa Gracias por seguir las instrucciones Al pie de la letra Esto es genial Divertido Es como columpiar Sí Es como las películas Que se columpian Ahí con los bachos Está súper genial Ok Creo que es por allá Pero Queda aquí ¡Qué genial! Salgo volando ¿También puedo irme por acá? Creo Parece Pero no sé cuál Debe ser el camino correcto Porque por allá También se puede ¿No? Ah no Por allá No se puede Ah ok Esto es por acá Fantástico Y Perfecto Se está esperando Que salte hasta allá No sé si alcanza A saltar hasta allá ¿Sabes? Bueno Voy a intentarlo Y Ah Se alcanzó Ok Entonces Si es por aquí ¿Puedo tirar esto? Genial Me encanta Ok Y ahora sí Saltemos Gracias a Nappa Por saltar Es que Es que ¿Qué me pasa? ¿Por qué no salto? Es como para matarme Engánchame Ah No lo de enganches Para matarme Hola Gachito hermoso Ok A ver Nappa ¿Por qué no saltas? ¿Por qué a la primera Nunca salto? No lo entiendo Es como te pongo Me pongo aquí a la orilla Hago esto ¡Suelto! Ay Estoy llena de 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 fallos A ver A ver Otra vez A Nappa Ya escuchaste Tienes que saltar Ahí estamos ¿Tan difícil era eso? ¿Tan complicado era eso? Ahora tienes una vida ¿Qué piensas hacer con Una vida? ¿Qué piensas hacer con un corazón? No me pido No puedo abrir esto No, sí puedo ¡Qué genial! Llevo un rato intentando abrir mochilas Y es la primera que me... Siento feliz ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿En serio esto va a ser algo como que... Voy a... Bueno, esto es un bloque de slime ¡Qué genial! Espérate, ¿eso qué son? ¿Esos? ¡Lo sabía! Es que tenía que probarlo Tenía que asegurarme ¿Es que hay algún bloque de café por aquí? No, creo que no Así que tengo que seguir Aunque dice que voy a subir Así que debo conseguir algo Para traer a esa cana O puede haber alguien que engancharme Yo no veo nada Ah, pero por allá sí veo algo Ok, entonces sí son Oh, ahora no son minas Ahora son, este... No sé cómo se llamaría eso Algo que te electrocuta Es que ya estamos en el futuro Es más... Más moderno Más actualizado Y... Por ahí Por ahí Voy a matar aquí de las caídas Que tengo poca vida Porque se dice normal con el gancho Oh, fantástico ¿Y ahora qué? A menos de que puedo empujar esto Lo cual es duro, pero... Ok Y... Estamos esperando a que... Vaya, iba a caer en el agua Pero no lo logro Oh, sí puedo ¿Sí puedo escalarlo? Oh, sí puedo Ok, de aquí debo saltar acá Y ya Fantástico Tengo medio corazón Nadie se meta conmigo Eh... ¿No hay algún botiquín para acá? Oh, botiquines Uno de dos mejoras al botiquín Los botiquines curan más Oh, perfecto ¿Pero quiero botiquines? Ajá Pero dame un botiquín ¡Da un botiquín! ¿Qué es aquí? Colocarte en el centro Y seleccionar la mejora Oh Bueno Sí, prefiero los botiquines Ajá Lo siento Por no leer el cartel antes Es que... Estando muy despistada Primero, al parecer Primero experimento Y después leo ¿Qué me pasa? Pajaritas ¿Cómo dicen los pájaros? O sea, eran los Los pericos de estos Podría tirarme sobre esas cajas Sí, espero que eso no me quite Medio corazón Porque si no Esto sería muy gracioso Ok Ahí hay algo Por acá Y por acá ¿Qué hay aquí? Yo quiero un botiquín Bueno, aunque tal es lo de las balas ¿Qué era la otra mejora? No sé Pero tal es la otra mejora Tampoco hubiese sido tan mala Ah No puedo ir por acá Pero por aquí No me olvido de nada, ¿verdad? No hay nada por aquí, ¿verdad? ¿No? ¿No? Ok Voy a morir con esto Pero bueno ¿No tal o no? Oh, otra mochila Dame un botiquín Es que es lo que necesito Botiquines Por allá ¿Hay algo aquí? ¿Nada que me interese? No veo nada que me interese Ahí hay una mochila Y eso me interesa Y por aquí Y están los Estos que tengo que tener cuidado Para no perder más vida Mochila ¿Qué tienes para mí? ¡Botiquín! Hay algo por aquí No veo nada Que también estamos buscando ahí Los recuerdos secretos Cuidado con estas cosas Danapa Ya nos conocemos A ver qué hay aquí ¡Botiquín! Ay, rayos Si me están dando mucho botiquín No significa nada bueno Y esa música Tampoco significa nada bueno A ver, ¿para dónde dice? Debo servir Las manchas blancas Es verdad No hay ninguna por aquí Yo seguiré este cartel A ver, el cartel El cartel me dice Que por acá Y ahí veo una mancha blanca Así que ¡Ah! ¡Sigamos por acá! ¡Oh! Munición Que es importante Tener munición Eh, sí Ya me la Normal No me la da este Para que yo la ¡Qué es eso! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, demonios! ¡He caído en la trampa! Bajadme de aquí Es la segunda persona Que capturamos hoy Lo llevamos al campamento Chicos ¿Qué opináis? ¡No! ¡Sí! ¡Déjame! 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 ¡Vete a avisar a nosotros! Puede que este tipo No haya venido solo Joder Mientras esperaremos aquí ¡Venga, muévete! Vale ¡Me acuerdo! ¡Ayuda! ¡Tengo que bajar de aquí! Tengo que bajar de aquí ¿Si le dispara? Dispara la cuerda Oh, ahí Ah, ahí se acuerda ¡Mierda! ¡Me he soltado! ¡Me he soltado! Ahora Sabrán lo que Soy capaz de hacer Matarlos A todos ustedes Muy fácil Pisi pisi No hay nadie por aquí Por eso Por eso la munición Y el botiquín Algo me lo decía En serio Me encantan Me encantan ¡Todos los mecánicos! ¡Genial! A ver Boticín ¡Boticín! ¡Fantástico! Aunque extraño El romper cajas Era buena El botiquín también está ahí Ay, malditas A ver ¿Qué vemos por aquí? ¡Oh, rayos! Casi picó, pisó eso Tengo que tener más cuidado ¿Dónde? Oh, rayos Pues casi legilosamente A la aliada Ok Es que vemos sigilosamente a la aliada Ok, por aquí no No veo nada Hay que hablar bajito Para que no nos escuchen, ok Así que vamos con sigilo El arbolito Me escondo aquí ¿Por dónde vamos? Ahí es el camino Pero también veo este Nos vamos por aquel Ah, no, esto es solo para rodear el árbol Ok, da igual por dónde vayamos Pero vamos con sigilo Ok, chicos Vamos sigilosamente Oh, rayos se están llamando Esperen un momento Listo Ya Sigamos Con el sigilo A ver ¿Por dónde podemos entrar? Que no nos vean Oh, rayos Ahí hay trampas Oh, rayos Tengo que saltar Y eso no ¡Sarcilico de loso! Oh, de sabía Sabía que eso no era sigiloso Pero podíamos aparentar como que era sigiloso Oh, demonios Aquí hay muchas trampas No sé si sea por aquí Pero vamos a hacer como que sí Pero Hay que ser sigilosos Oh, rayos Sabía ese Vamos Hay que escabullernos en las hierbas Eh Eh Oh, demonios ¿Puedo subir por acá? Dime que puedo subir por acá No, no puedo subir por acá Oh, demonios Con sigilo, chicos Con sigilo Con sigilo Sigilosos Como de ellas Oh, vaya Eso fue lo que conseguí Por esto Por sigilo Da igual Vamos Con sigilo, chicos Con sigilo No me vean Yo no estoy aquí Oh, perfecto Vamos Hay que poner esto acá Vamos ¿Dónde? Ahí Ah, hay algo aquí que me interese Oh La verdad Ok Consigilo Sale la puerta Consigilo Saltar ¿Hay alguien ahí? No Saltar Consigilo Ok Eso no fui yo No fue yo Andar aquí arriba Pero con sigilo No rayos Esto En esto soy muy mala Ok, ya se fue Corre Con sigilo ¿Nadie Debería nadie volar? Ok ¿Por qué? Porque lo hicimos Con sigilo Ay, soy muy tonta Lo siento Bajemos A ver aquí ¿Tú eres quién? ¿Me estoy buscando? ¿Eres tú el contacto de Jennifer? ¿Eres tú con quien se supone Que me tendría que encontrar? ¡Sí! Sí Necesito que me digas ¿Dónde está el almacén abandonado? Consigue la llave De esta maldita celda Y sácame de aquí Nota los bandidos Oh demonios ¿A todos? Me pides demasiado Pero bueno ¡Está ahí! ¡Captúrenlo! ¡Oh demonios! ¡Déjenme hacer las balas! ¿Dónde están los bandidos? ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Ah! Oh no vais Si les va Si les va a atinar Que mi puttería es muy mala Oh demonios Tengo Le he presionado la E por error Todo está bien Ok Y ¡Esto está desarmado! ¡Muere! ¿Quién me está dando? ¿Quién me dispara? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh rayos Nos disparamos al mismo tiempo Y morimos al mismo tiempo Toma esto Y Debería intentar No morir Porque sería divertido No pagar a veces En plan para avanzarlo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Tástico Ok ¿Hay alguien más? ¡Hay alguien más! ¿Qué se quiere meter conmigo? Oh aquí está la llave Voy a ayudar al que puedo visitar rápido Antes de retirarme Oh el libro Dos coleccionables Vida Sí Aquí Perfecto Más cosas que me sirven Aquí no hay nada Debería ver si no hay lugares secretos Es que eso Eso no sé Me gusta mucho eso De que va a haber lugares secretos No las estoy buscando mucho Pero Estoy intentando buscarlas No voy a encontrar ninguno Vamos a abrir la sala Sí Puedes salir compañero Y ya está Si sigues ese camino ¿Podré llegar al almacén? Sí Pero debes atravesar el bosque Llegarás a un punto Donde comiences a ver Unas marcas blancas En los árboles Síguelas Y te llevarán hasta el almacén Está bien Gracias 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 Y confío en Jennifer Así que suerte Gracias Gracias camarada A ver Hagamos las balas ¿Por qué las voy a necesitar? Ok Sigamos con la misión ¿Qué son estas cosas? ¿Enervadores? Ok Hay que seguir las marcas blancas Hay que seguir el camino amarillo Sigue el camino amarillo No hay nada aquí No hay nada aquí Creo que no Salgamos de este pocito de agua Algo aquí Oh Mi vieja motocicleta Bueno Pero La motocicleta Fantástico Ok Ahora no hay que prenderla Ok Siguen las marcas blancas Sigue el camino amarillo Sigue el camino amarillo Al almacén Amigo Enemigo Va a ser enemigo Perfecto Ok ¿Mato? ¿Me esperas ahí? Tal vez no Tal vez si vienes conmigo Oh Qué genial Oh sí Esto se habla Genial Pero antes Tengo que llevarme esto Ok Ahora Sigamos Venga moto Aquí hay brillo Aquí hay algo No Ya no me marcas blancas Porque escucho música terrorífica Ok Sigue avanzando Sigue avanzando Tú avanza y no mires atrás Avanza y no mires atrás Oh demonios ¿Dónde está? Grandioso Asaltantes de las vías ¿Tría otro que no? Oh Era mi imaginación No veo a nadie Sigamos Corre Espera Rayos Quiero un botiquín ahora Oh espera Tengo esto Rayos Tengo una bala hiper Volando a mi alrededor En mi órbita ¿Dónde hay gente? ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más de ustedes? Ya no veo más de ellos Fantástico Balas Botiquín Botiquín Aquí veo Algo Ah Esas marcas Ok Esperen Ok No hay nada aquí Y por acá veo Que es más como Para salir con la moto Déjenme Checo este lugar Antes ¿A dónde te crees que vas? Ven aquí What? Oh rayos Fantástico No caí en las minas Oh rayos No son minas Pero ¿Cómo se llamarían? ¿Trampas eléctricas? No sé Algo así A ver Y Oh Este es un lugar oculto Yay A ver Es que llevas esta grabación Nos hemos reunido en torno al mediodía Y hemos decidido un plan de prevención de ataques De la cúpula Para poder instalarnos en la presa Sin ningún tipo de riesgo Leo y Cristina Necesito que busquéis cabañas abandonadas Para convertirlas en señuelos Construiréis un pequeño campamento Y luego necesito que grabéis un mensaje falso Para reclutar personas Colocad altavoces en la parte de afuera En cuanto la cúpula detecte el señuelo Destruirá el campamento Luego continuad hacia el norte Cada vez más lejos de la presa Volved a instalar un nuevo señuelo Cambiando el mensaje de reclutamiento Y así Hasta alejarlos lo suficiente Y mantenerlos ocupados Pensarán que hay demasiada actividad en los bosques al norte de la ciudad E intervendrán allí Dejando el sur sin vigilancia Cuando pase un mes Volved e informar ¿Lo habéis entendido? Sí Entendido Bien Los motoristas os guiarán hasta la ciudad Buena suerte Fantástico Y agarra lo de ahí Oh, un mazo Ok, déjenme voy a hacer estas balitas Porque siempre vienen bien unas balas Ok Ya casi me iba a caminar para atrás Y caer en una de estas cosas Siempre siento que voy a caer en una de estas cosas Cuando las piso Cuando No, pues a nada Así las pisas Así las pisas y caes Hola Está bien No me agarres No hay preocupaciones Sabía que hacerlo la primera Era demasiado bueno Para ser verdad Vamos Andando Espérate Dame un momentito Aquí Vamos a ponerle un botiquín Lo que necesitaba Ok Dame una Dame dos Y dame tres Fantástico Hola, chicos ¿Listos para enfocar fiesta? Oh, demonios Oh, demonios Oh, demonios Tásico Y faltas Tú Oh, no Oh, demonios ¿Y ahora qué hago? Oh, sí puedo saldar así Anda así Oh Ay Qué buena táctica Y Son todos ¿No? Sí ¿Qué hay aquí? ¡Batequín! Ok Adiós, moto Te extrañaré Los demonios Cuando ya te sientes de la cima Pero te caes Y Ok Dale 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 en el bloque Y no le des al lado Porque si le vas al lado Le voy a tirar Ahora sí Ahí estamos Hay que saber Lembrar más Por si acaso Y ahora el almacén Talos Este por acá arriba Por favor Sal y vuelva a entrar En el mapa Para optimizar comandos Como usted lo diga Mapa Cargando Estamos de vuelta Casi salté en eso Esta música me aterra No hay nada por ahí Y ese debe ser el almacén Llegamos a nuestro punto Deseado No hay nada por acá No veo nada Así que volvamos Y sigamos esa marcha blanca Este debe ser el almacén Hola, caja Ponte ahí Ponte Ay Y ya se acabará el capítulo Es que creo que Llevamos bastante Y por eso me estoy preguntando Si ya Se quedará pronto O le falta Un rato No puedes No es por ahí ¿Qué es esto? Ah, ok Ya vi por dónde es Ojalá tener una Un mazo Y Lancho Oh, rayos Hay que tener cuidado ¿Pero dónde se pisa? Estamos en el almacén ¿Y qué tenía que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no era importante Que llegara al almacén yo? Hay muchas cajas Con el mazo No puedo romper cajas ¿Verdad? Tira para golpear No Está bien que sirva Para golpear cosas Pero no para romper Cosas Jeje No veo nada aquí Pero hay que estar siempre armados Por si acaso Oh Me muevo Estoy con las manos en alto Tranquilos Busco a Jennifer Hola Jennifer Jake Lo has conseguido Jennifer Es hora de movernos ¿Qué hacen los motoristas aquí? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Qué ha pasado en la base? Sí, ¿qué pasó? Jake Jake, no sé por dónde empezar Pero primero quiero que sepas Que no tenemos nada que ver Con que te hayan hecho prisionero Hace tiempo que los motoristas y yo Y unas pocas personas de confianza Trabajamos juntos en un proyecto muy importante Te escucho Jennifer Pero más te vale decirme ¿Qué pinto yo en todo esto? Sí Jake, vamos a entrar en la cúpula Y vamos a destruir la antena Que están construyendo Vale, bien ¿Pero qué es la cúpula? Oh La cúpula es una ciudad O eso es lo que se dice No se ve nada desde fuera Más que la fortificación semicircular que la cubre Ajá Quieren conquistar el mundo Esto supongo que es importante para vosotros Pero quiero saber de una maldita vez ¿Por qué estoy aquí? Marcus ¿Qué? ¿Pero cómo se hace aquí por él? ¿Por qué lo conoces? Porque él también se congeló No Él también despertó en esta época Muchos años antes que tú Marcus Él es el creador de la cúpula ¿Cómo? ¡Salvado, Marcus! ¿No sabéis qué es él? ¿No tenéis? Hace años Se escuchó una enorme explosión en una montaña Tras mucho tiempo de búsqueda Encontramos unas ruinas De lo que antes era una especie de instalaciones tecnológicas Allí encontramos una taquilla Con un diario dentro Marcus ¿Se quedó atrapado allí después de dispararme? Pasó tiempo aprendiendo sobre aquellas instalaciones Cuando ya no pudo soportar el hambre Planeó una forma de escapar Explotarlo todo Y para ello Programó una sobrecarga en el sistema Y se congeló Cuando todo explotó Se despertó Pero 200 años después Y se encontró un mundo más desolado Que el que había dejado atrás Se encontró con nuevos supervivientes sin esperanza Habló sobre un mundo mejor La gente empezó a escucharle Y él aprendió a aprovecharse de ello Bueno Desde que empezó la guerra de comunicación Todo se fue muriendo poco a poco Sí Yo era una persona normal Y acabé convirtiéndome en un asesino Mi laboratorio era una alternativa para vivir Y yo quise destruirla Pero Marcus se negó a entender Mis motivos Y ahora me estás diciendo que sigue vivo Rayos No te culpes Jake Allá por mi misión Ahora lo único que quiero saber Es si vienes con nosotros O no Está bien Lo haré Intensidad Cargando Un avión Capítulo 4 La ciudad La ciudad parece tranquila Solo hoy ¿Dónde estamos? En la ciudad En la ciudad Donde está la cúpula Bien ¿Qué hay que hacer ahora? Te encontrarás con Jeff Sí Buena suerte con ese desgraciado Hay un hombre en la ciudad Que tiene explosivos Se llama Jeff Necesito que tú vayas a hablar con él ¿Y por qué tengo que ir yo? Digamos Que no nos llevamos muy bien con él Si nos ve Lo más probable es que nos mate Pero a ti no te conocen Genial Fantástico Y si me mata A mí también Intenta que entre en razón Y que te deje los explosivos Está bien ¿Dónde lo encuentro? No sabemos muy bien dónde está Cambia de lugar cada cierto tiempo Tendrás que adentrarte en la ciudad E intentar que algún habitante Te dé la información necesaria Toma Coge este transmisor Estaremos en contacto por si surge algo Y llévate estos chips Son de drones de la cúpula Y podrás intercambiarlos por los explosivos Muy bien ¿Qué haréis mientras tanto? Tenemos que intentar llegar a la cúpula Sin ser vistos Buena suerte Fantástico Adéntrate en la ciudad Así que pues Capítulo 4 La ciudad Así que Pues nada Lo vamos a dejar por hoy Que ya Este capítulo Lo va a ser largo Tal vez no sé A ver si le corto las partes Donde Donde fallo mucho Con el ganja Así que pues nada Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado mucho Y pues nada más Se está poniendo interesante Así que pues nada Adiós Nos vemos en la próxima Adiós Adiós